Con su permiso presidente, compañeras y compañeros diputados, desde hace más de cuatro años los diversos grupos parlamentarios, diputados, representantes de asociaciones empresariales la propia Secretaría de Economía han venido discutiendo el tema que hoy nos ocupa modernizar nuestra legislación mercantil, específicamente aquella que le da vida a las micro, pequeñas y medianas empresas y sobre todo adoptar nuestro marco jurídico a las mejores prácticas internacionales así como tomar la experiencia del Banco Mundial y sus mejores prácticas Todo esto tiene un solo fin, hacer que las empresas de México, de este país operen de manera más rápida, eficiente y a un bajo costo En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con este esquema de fortalecimiento a los que son el motor económico del país Por eso, yo me congratulo personalmente como iniciante que el día de hoy se esté discutiendo este dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Economía y Hacienda y Crédito Público el cual toma puntualmente la experiencia en materia internacional y modifica muchísimas de las prácticas mercantiles de nuestro país Yo quiero compartir con ustedes que cuando se presentó esta iniciativa que hemos denominado coloquialmente miscelánea mercantil porque toca diversos ordenamientos en esta materia se plantearon muchísimos alcances, todos ellos dirigidos a mejorar la vida administrativa e institucional de las empresas y quiero platicarles algunos de ellos Sé que mis compañeros lo han hecho ya, quienes me antecedieron el uso de la palabra pero yo quiero poner énfasis en algunos que me parecieron muy importantes cuando estábamos redactando el documento El primero de ellos es las publicaciones y las obligaciones que tienen las sociedades mercantiles de publicar diversos acuerdos, convocatorias en medios escritos que tienen que ir desde el Diario Oficial de la Federación hasta un medio de mayor circulación en los estados donde residen estas empresas Esta práctica de publicar convocatorias o informes o estados financieros se realiza a pesar de la modernidad y a pesar de los costos que implican sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas El día de hoy con esta modificación se va a crear un boletín electrónico que será administrado por la Secretaría de Economía el cual su uso será gratuito para todas las empresas de este país en donde se habrán de hacer las publicaciones Tan solo esta modificación ahorra 5 mil millones de pesos a las empresas de México las cuales van a poder destinar para generar más empleos y para fortalecer sus actividades comerciales También, algo que es muy relevante sobre todo en materia de atracción de inversiones es la libertad contractual de los accionistas Tenemos que prever Número uno que los accionistas puedan pactar libremente la forma en que llevan a cabo sus acuerdos de limitaciones en derechos de compras, de ventas, de voto y sobre todo reconocer derechos a las minorías Con esto estaremos fomentando la inversión en nuestro país Adicionalmente, suprime costos de trámites y cargas económicas a las empresas que ya operan actualmente El otro día preguntaba ¿Cuál es el mayor trámite que una empresa hace a una sociedad mercantil? Y es modificación a su objeto social Cada vez que una sociedad mercantil celebra un acto jurídico modifica en muchas ocasiones su objeto para poder adecuarlo al marco de que se lo exige una institución financiera o otro tercero con quien va a contratar Estamos incluyendo en estas modificaciones que todas las sociedades mercantiles por el solo hecho de serlo puedan realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social salvo los expresamente prohibidos por la ley Pero con esto estaremos evitando hacer modificaciones continuas a los estatutos y estaremos ahorrando dinero a las empresas También se modernizan los registros públicos de comercio Los registros públicos de comercio actualmente existen 269 oficinas de las cuales 60 no operan en un registro único Queremos convertir al registro público de comercio en un registro federal digital con una sola base de datos que pueda tener fácil acceso cualquiera que lo consulte Finalmente, yo les diría que el contenido de este dictamen considera prudente y oportuno las propuestas hechas en materia de competitividad y productividad en materia de eliminar costos y cargas económicas moderniza los registros públicos fortalece el sistema de garantías mobiliarias y por supuesto fomenta el financiamiento a las pipines Compañeros diputados y diputadas Acción Nacional y su grupo parlamentario sigue legislando con responsabilidad en beneficio de los ciudadanos de México y en la músqueda de mejorar su calidad de vida Yo agradezco personalmente todo el apoyo que me dieron mis compañeros diputados especialmente los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Economía a sus presidentes a Chabelo, a Mario gracias al cuerpo técnico y pido su voto a favor del presente dictamen Es cuanto diputado presidente ¡Gracias! 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 Gracias.